Musicalizando tu noche, DJ José Antonio Rívez Musicalizando tu noche Musicalizando tu noche Musicalizando tu noche Musicalizando tu noche ¡Suscríbete! 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 Sonando en vivo DJ José Tano Riz Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sonando en vivo. DJ José Tano Rives. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué? 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 Yo te voy a hacer? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Hay veces que me voy sintiendo sol Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu cariño Hay una cosa que yo no te he dicho aún En mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirte un poquito más segura Y si no tienes ni de fin en qué pensaba Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú me ves lo siento No te quiero Que me vas esta historia entre tus dedos Quizás te puedas preguntar ¿Qué le haces falta? A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mis colores De sábana, de seda Y cuando vuelves Te juzgamos a caminar Y vas abrazando Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorada Decir que la noche dura Un poco más Que el grito de una ciudad Que me encuentras ganas La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorada Que si La noche dura Un poco más Sonando en vivo DJ José Tano Reves Como comenzamos Yo todos La historia Que no quiere fin Y como llegaste a ser la mujer Que toda la vida te di Contigo hace falta Pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Otro día Otro día Trabajo con el corazón Cantar a la mocha No bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Por esta materia Por esta materia Que tú Por esta materia Que tú Que tú Por esta materia Unita como eres Inmersa cuando quieres Por, por, por Por gracias Por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia Que toca su fin Que es ese misterio Que no se ve Lo llevo aquí dentro de mí ¿Serán los recuerdos Que no? No dejan pasar la idea ¿Serán las palabras? Pues yo Sabas mi trabajo Es la voz Cantar con amor Ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Por esta materia Que tú Por esta materia Que tú Unita como eres Inmersa cuando quieres Por, por, por Gracias por existir Que tú Pequé Por esta labor Envolvemos hvor Gracias por ver el video.